Nuestra Sierra Hoy vamos a conocer nuestra región es la sierra Ella tiene cordilleras, montañas y grandes ríos Hoy vamos a conocer nuestra región es la sierra Ella tiene cordilleras, nevados incomparables Oh, qué hermosa es nuestra región sierra Hoy vamos a aprender lo que la sierra nos brinda Hay muchas ovejitas, vaquitas también bonitos Mucha papa, mucho trigo, también marisa latinoa Y ahora a zapatear Eso, eso, eso Esta es nuestra región en la sierra y es muy grande Esta es nuestra región en la sierra tan hermosa En la región de mi patria orgullosa Esta es nuestra región en la sierra